¡Gracias por ver el video! ¡Esa es Colombia! Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Con este tema damos comienzo. UPTC Radio 104.1 presenta 50 años con Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá. Toda la discografía y la vida del artista, ícono de Navidad y Año Nuevo, de fiesta y alegría en Colombia, repasando sus huellas con los teenagers. Los hispanos. Y en la ve tan linda, y en la ve tan bella, y en la ve tan presumida, si anoche bailé con él. Y los graduados. 50 años con Gustavo Quintero en UPTC Radio 104.1. ¡Esa es Colombia! Damas y caballeros, con ustedes lo más increíble del año, el gran mano a mano entre Rodolfo Aicardi y Gustavo Quintero. ¡Esa es Colombia! El que hemos dado en llamar Sábado Joven, para los jóvenes de hace como 40 años. Y es con nostalgia que recordamos hoy a Rodolfo Aicardi y a Gustavo Quintero. Hace 30 años, la bobadita de 30 años. El 29 de mayo de 1987, estuvieron en el Club del Comercio. Hoy ya no está Rodolfo, hoy ya no está Gustavo. Pero, ¿qué recuerdos que nos dejaron? Tal vez la mejor fiesta que ha tenido Tunja en toda su historia. Desde la época republicana, diría yo, de Nariño, de Santander. Ver ese Club del Comercio. Hasta las banderas. Primero y segundo piso. Absolutamente lleno todo. No ocupó la gente. Se acabó el aguardiente a las 1 de la mañana. No había una gaseosa, no había un trago en el Club del Comercio. Hablábamos de cerca de 1.311 boletas vendidas. Y fue un evento organizado por un profesor de la seccional Sogamoso, Dilberto Pacheco. Y este pecho, Álvaro Torres, metidos en ese cuento de un mano a mano que para ese año 1987 estaba de moda en todo Colombia. Estaba sucediéndose el mano a mano por todo el país. Y estaba una novedad. Rodolfo abandona una vez más a los Jiménez, a los hispanos. Y hacen un negocio con Gustavo Quintero. Y van miti miti. Ambos cobran cierta tarifa. Van acompañados por los graduados. Los graduados tienen una tarifa adicional por tener la música de Rodolfo a partir de las partituras que él envía. Ensambladas, perfectamente arregladas por el maestro Jaime Uribe. Allí están los graduados. De ellos quedan esa noche. Jaime Uribe. Queda el chengue Ramiro Velázquez. Y viene una playa de músicos nuevos extraordinarios. Vamos a hablar nomás de que está allí un bajista Juan Cholescano. Un morocho. Un bajista espectacular. Está en la percusión Jorge Muriel. En las trompetas vienen Manuel Cortés y Nazario Andrade. En el trombón Fernando Martínez. Ustedes lo recuerdan cuando el sepelio de Jairo Varela. El hombre gigantesco, mono, calvo. Con un trombón en la mano interpretando Cali Pachanguero. Y en la despedida de Gustavo Quintero cantando en el Parque Bolívar de la ciudad de Medellín. El tema en trombón de la pelea del siglo. Y él vino esa noche en el trombón. Y era, es un gran cantante. Eso por contarles algo de esa alineación de esa noche. Una pequeña parte. Pues bien, resulta que esto se planeó perfectamente bien. Y esa noche, Gustavo Quintero, a las 10 de la noche en punto, empieza su actuación. El animador de la noche era Jaime Tavera Ortiz. Hermano de Ramiro Tavera Ortiz, que trabaja por aquí en el archivo de la UPTC. Y otro personaje muy conocido de la radio, Campo Elías Tavera Ortiz. Que esa noche llegó aquí con una mesa de Calacol, Bogotá. Un baile que no se habían atrevido a hacer en Bogotá. Se hizo en Tunja. Desde las 3 de la tarde, estaba ese club del comercio, llegando la gente, a reservar boletas. Imaginen ustedes, venía alguien de los llanos, dispuesto a que lo dejaran entrar desde las 5 o 6 de la tarde, que él se acomodaba de una vez. Un poco difícil la cosa, a esa hora. Estábamos en la recepción de sillas, traídas desde Soacha. Un camionado de sillas pequeñitas, de la caseta matecaña, tal vez fueron. Bueno, un baile extraordinario. Vamos a recordar cómo se impulsó ese evento, recordando la publicidad que se hizo. La cuña con que se invitaba a ese baile, y de la cual guardamos un registro. La cuña que hablaba de que este viernes es el gran mano a mano del Club del Comercio. Porque esto empezó un mes antes, cuando decía, la publicidad, esa se nos malogró. Bueno, viernes 29 de mayo, el mano a mano del año. Empieza allí la caña huatera, el saludo desde Medellín de Gustavo Quintero. Y dice Gustavo Quintero, palabras malas, palabras menos. ¿Qué tal amigos de Boyacá? Les habla Gustavo Quintero desde Medellín, para invitarlos este 29 de mayo al Club del Comercio de Tunja, donde será la pelea, la gran pelea, con el gran imitador que lleva 14 años tratando de estar a la par. Y viene el cuento de que lo esperado por todos, y una fiesta inolvidable, y una cita para el recuerdo, se llamaba al final en esa cuña. Escuchemos, recordemos cómo empezó esa cuña de este viernes. Ahí va. Viernes 29 de mayo, en el Club del Comercio, hágala recordar momentos inolvidables. Gustavo Quintero, 25 años de éxitos y alegría, frente al sabor inconfundible de Rodolfo Aicardi. Club del Comercio, viernes 29 de mayo, el mano a mano del año, la fiesta que ella nunca olvidará. Estoy tan enamorado, estoy tan apasionado, ¿de quién? Un gran saludo a nuestros oyentes por internet, especialmente a Jaime, que desde Zarzal Valle se ha convertido en el oyente número uno de este programa, que nos dijo que el sábado pasado no hubo señal, y evidentemente estuvo caída la página de la universidad. De ninguna manera nos pudieron escuchar por internet, este programa del sábado pasado lo vamos a subir a YouTube para que lo puedan disfrutar. Y él nos lo dijo, que qué lástima que estuvo ahí bregando las dos horas, y no. Ayer nos avisó de nuevo que estaba tratando de ir y que no encontraba la emisora. Le avisamos a Diego Niño y a Diego Pérez, a toda la gente, y estamos como un cañón hoy, afortunadamente, ¿no? Un gran saludo para todos esos oyentes. Vamos a recordar cómo era la cuña para decir que esta noche es el gran mano a mano de Rodolfo y de Gustavo Quintero en el Club del Comercio. Ahí va. Esta noche, en el Club del Comercio de Tunja, el mano a mano del año. Rodolfo y de Gustavo Quintero. Rodolfo y Gustavo Quintero, con todos sus éxitos. Capullito de Rosa, tan bello que ha nacido, yo soy el que te cuida, mi capullito blanco. Será algo inolvidable, el mano a mano del año. Hoy viernes desde las nueve, en el Club del Comercio de Tunja. Tengo en mis manos dos cassettes Pioneer. Los cassettes que hacían la competencia con los cassettes Sanyo en esa época. Estaba recordando ahorita con Diego Niño, que cómo era la historia de esas cuñas, el trabajo tan enorme. Era una noche completa de trabajo hacer una cuña. Y esas cuñas las hizo la gente de Radio Triunfo en Tunja, que ahora es RCN Tunja. Con Nelson Castaña, Marín, que ya no está tan poco, imaginen ustedes, un hombre que le faltaba una mano. Y manejaba esos LPs en las consolas con una maestría impresionante. Y Carlos Alberto Arias es quien hizo la locución de esas cuñas. Pues bien, esa noche ya a las ocho de la noche no cabía un alma en el Club del Comercio. El baile empezaba hasta las diez. Y a las diez de la noche se demoró un poco Jaime Tavera Ortiz sin llegar. Y Gustavo Quintero y los graduados son lo más cumplido de este mundo. Empezó cuando no nos esperábamos y no estaba lista la grabación. Y empezó a sonar. Y había un amigo en las afueras del Club del Comercio, un ingeniero Gabriel Alarcón. Que estaba ahí dudoso y se paseaba de lado y lado frente a las ventanas del club. Diciendo entro, no entro. Pero apenas oyó este tema, esta maravilla de tema original de Lucho Bermúdez, ¿no? La Gaita de las Flores. Y éxito de la orquesta de Lucho, lógicamente. Y esa versión de los graduados con Jaime Uribe en los clarinetes. Acompañado esa noche de alguien que decían que era el ecuatoriano. Pero realmente era de Sevilla Valle. Vino en el saxopón. No pudo venir el doctor Ospina. Se había retirado. Y vino esa noche este ecuatoriano de Sevilla Valle. Que se me escapa. Guillermo Lazo se llamaba él. Y empieza a sonar esa cosa. Y la imagen que yo vi de ver correr a este ingeniero no tan delgado en esos años. Corriendo a pagar su boleta y a estar encima del evento en el segundo piso. Cuando el primer piso estaba repleto de gente ya. Imaginen ustedes. Eso fue espectacular. Un saludo para él y a todos los que fueron esa noche a la fiesta. Ya esperamos sus referencias 742-26-16 y 300-322-4201. 742-26-16. El fijo. 300, no, perdón, el número acá. 318-538-3122. Ese sería el celular. Los mensajes que quieran enviarnos por WhatsApp a este número. 318-538-3122. Bienvenidos. Pues bien, estamos entonces iniciando ese baile y vamos a recordar la manera como el ingeniero Gabriel Laracón corrió al escuchar lo que viene a continuación. Ahí va. Bienvenidos. 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 ¡Vamos! 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 Hay un oyente muy querido para nosotros, aquí nos visitó cuando vino a Colombia hace un año, Juan Rojas, en Arlington, Texas. Y él estuvo esa noche aquí en Tunja hace 30 años y al final una dama dice a Juan López lo pescaron ahí en lo que ustedes oyen de este mini mosaico impresionante de la Gaita de las Flores con la ranchera mexicana La Feria de las Flores. Todo esto venía por allá de Pedro Infante de Antonio Aguilar. Y bueno, ¡qué concierto! Flotábamos los bailadores en el Club del Comercio. Hasta hay un saludo a Picalechengue y en el piano se luce Ramiro Chica. A Juan lo pescaron esa noche. ¿Por qué pescaron a Juan? Bueno, enseguida viene Gustavo diciendo... ¿Se acuerdan de cuando yo bailo en la Rueda de la Cumbiamba se me ponen los talones como Cacho de Guama? Los aplausos. El piano Terramiro Chica, el actual director de Los Graduados, que está preparando el CD de homenaje, el tributo de Los Graduados a Gustavo Quintero. En el Bajo Juan Cholescano, moriría dos años más tarde en un accidente en México con la Sonora Dinamita. Y había un señor propietario de Almacén, Jorman, aquí que decía... No veo la otra orquesta. No veo la otra orquesta. Y se veía preocupado y daba cierta vaina porque el problema era que no era sino una sola orquesta. Los graduados acompañando a Rodolfo y a Gustavo Quintero. Recordemos esa maravilla de Gustavo esa noche cuando Gustavo Quintero termina... Bueno, arranca, presenta este tema. Al final, ladra. Hay una gran animación. Hay aplausos. Y el disco es una maravilla. Se llama La Negra Cumbiambera. Cuando yo bailo en la rueda, la cumbiamba se me ponen los talones como Cacho y Guama. A los fright de la cumbiamba se me ponen los talones como Cacho y Guama, si te me involucrara me disappoint. Un solo cara nos van en su acta. Cu nayas mandan, herrán, llamanzagum Rio, hay un empowering going con China. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No podía fallar Alumbra Luna de José Barros, el tema que nos representó en 1969 en el primer festival de la canción latina en el mundo, primer larga duración de los graduados. Aquí estos graduados convertidos en qué orquesta de 14 músicos, nos traen una canción de Alumbra Luna, esa versión espectacular, cómo llena, qué gorda esa orquesta. Nos vamos con Alumbra Luna. Alumbra Luna ¡Gracias! 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 Alumbra Luna ¡Gracias! 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 En 1987 estaba en el Curubito de su popularidad ante este hombre de Centroamérica este Este hombre que se llama Wilfrido Vargas y Jaime Uribe se tomaba el trabajo en esos años 87 al tener esa orquesta tan grande manejando 14 músicos. Eso de manejar músicos era de una dificultad enorme y tienen la versión de Y Volveré maravillosa. Qué trombones, qué trompetas, qué saxofones, qué orquestación, los aplausos que había ocasionado ya Alumbra Luna se ven aquí mejorados y Gustavo Quintero ya va animándose mucho y habla de ciertas cosas que uno después no entendía a qué se refería porque habla de que es muy enamorado de una madrileña, pero vais a tentar las vacas, vaya a saber qué quería decir ahí y hablaba de una tabla en el escenario que se estaba, estaba como algo falló en el escenario, estaba suelta una tabla y estaba tal vez mordiendo algún cable y dijo que ya estaba todo arreglado. Qué orquesta de los graduados y el que canta es el altote del grupo, el hombre del trombón, el que le digo que acompañó con el trombón a Jairo Varela y a Gustavo Quintero en sus esequias. Fernando Martínez que vino esa noche cantando y tocando trombón con los graduados. Con ustedes volveré. Muy enamorado de una madrileña, pero vais a tentar las vacas, las maquillas. Ya estaba conectando una tabla del escenario, al pisarse se desconectaba, pero ya, ya se iba. Y venga. Me conociendo a la verdad, sabía, le dio un montón de miedo, me dijo que estoy ánimo y al bebé, le dije y éste no te contigo. Subimos al cielo cuando nos vayamos Y nos damos el ritmo Me apagas a mi barco y de ti Como un recuerdo a mi anillo Volveré, volveré Porque te quiero, vas a tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, eres mi estrella Si tú me esperas, volveré Llamando por la taberna Y allí, preguntando por el dinero Me siento frente a la puerta Y allí, suspira por el recuerdo Y alguno de los rancos me entera Porque no sería mi anillo No es una promesa rota No es una promesa, la historia va con tu tiempo Volveré, volveré Porque te quiero, vas a tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, volveré Si tú me esperas, volveré La historia va con tu tiempo ¡Verdé! La historia va con tu tiempo Volveré, volveré Volveré, veré La historia va con tu tiempo Volveré, volveré Volveré, volveré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que ir a la Costa Norte, a Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, ciudades tan bonitas. En otras partes el agua es muy fría. Y ahí Gustavo Quintero empieza con esto a introducir la canción para Santa Marta de Adolfo Echeverría. Y Jaime Tavera, un poco tímido, quiere interactuar con él ahí como animador. Y le dice, pero Gustavo, en Boyacá también hay sitios muy bonitos, como el norte de Boyacá. Y Gustavo, un poco molesto, le dice, pero estamos hablando del mar. Y entonces, pero aquí también tenemos mar, entonces, Lucho, Jaime Tavera parece que se refiere a maripí, tal vez allá en el occidente de Boyacá. Y Gustavo se enoja un poquito y dice, para Santa Marta. Y que hubo Lucho Herrera saludando por ahí a alguien del público que se le pareció a nuestro ciclista Lucho Herrera en esos años. Y pues, deja un poquito con la palabra a Jaime Tavera. Y arranca la canción, Gustavo, saludando a los amigos, a los tíos Quintero de Sogamoso, a la gente de Muso. Y elogia mucho a Juan Cholescano en el bajo, el público cantando. Y al final dice, Gustavo de Río Negro, Bogotá. Y se nota en la mesa donde está la grabadora que, donde iban estos cassettes Pioneer que ya les conté, que hay una dama que le dice a otra, oiga, pero yo sí creo que hay unas 700 personas. Y la otra apenas dice, uy sí, esto está terrible. Una fiesta terrible, un mano a mano maravilloso, inolvidable, en el Club del Comercio de Tunja. Gustavo Quintero, los graduados, en vivo, para Santa Marta. Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. Hay que ir más a las ciudades de la costa norte. Porque es muy bonito conocer a nuestro país. En otras partes lo, el agua es muy fría. Sí, que gustó, pero aquí también tenemos sitios bonitos como el norte de Boyacá, ¿cierto? Sí, no, pero de hecho es el campo del mar. Ah, bueno, aquí tenemos también mano. ¡Para Santa Marta, los graduados! ¿Cómo puede ser herrera? ¿Listo o no? ¡Para Santa Marta, te adoro yo con mi pena! Son sus fracas más hermosas, que todos los herederán. En el ropa de los húmedes, luna a la loja, las mujeres se divierten, los muchachos se adoran. Y el ropa de los húmedes, luna a la loja, las mujeres se divierten, los muchachos se adoran. ¡Ay, bella sonrisa! ¡Ay, bella sonrisa! ¡Ay, bella sonrisa! ¡Bancho! ¡Vamos! ¡Bancho! ¡Bancho! ¡Ay, bella sonrisa! ¡Bancho! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En el reír del corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gustavo Quintero está tomando el segundo aire para enfrentar lo que se viene El mano a mano, canción a canción con Rodolfo Aicardi Y para tomar un poquito ese descanso Pues viene una versión del merengue dominicano Pájaro Herido Esa canción del drama del hombre alegre que se va en busca de aventuras a una discoteca Muy entusiasmado con una hembra maravillosa que está allí Y de pronto descubre que no es esa una mujer, sino que es todo un hombre Y lo deja como el pájaro herido ¡Qué sabor de merengue! El estilo de Wilfrido Vargas Pero qué versión la de Los graduados en la dirección de Jaime Uribe Ese merengue dominicano espectacular que también sonó hace 30 años en el Club del Comercio ¡Pájaro herido! Debe que en este tema que se llama el pájaro herido ¡Ajá! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Ay, voy! ¡Ahí voy! ¡Ajá! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! No me enamoré Y cuando quedé sin la mujer Que más sobre todo me viene Pero confundido Luego me quedé Yo a darme cuenta Que yo era mujer Un espantacazo Conquilo a sonar Y el misterio Allí lo dejé ¡Cuidado! ¡Señor! ¡No es un menudo! ¡Sigoso! Una noche no me discutí No hay rayo, me enamoré Y cuando me decidió De emociones No me viene Pero confundido Luego me quedé Yo a darme cuenta Que yo era mujer Y después de acaso Conquilo a sonar Y el misterio Allí lo dejé ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Mira, darte cuenta de lo que yo te digo Oye, recuerda Lo que yo te digo Para que no te pase Lo que te contaba Y descubre si vas al verido Y nada te canta de lo que yo te digo Oye, recuerda lo que yo te digo Para que no te pase lo que te contaba Y de tu beso va a haber ido Y recuerda lo que yo te digo Y recuerda lo que yo te digo Para que no te cueste la disco Un campo de pajar perrito Y recuerda lo que yo te digo Para que no te cueste la disco Un campo de pajar perrito ¡Uh! no podía faltar en el repertorio de los graduados Imelda hay una gente que nos pregunta que quien cantó el tema anterior ese tema lo cantó Fernando Martínez, el trombonista de los graduados, el de pájaro herido pues bien, ahí viene la canción que más le gustaba al profesor Vicente Montoya el director de Colombia y su música y de Bailables de siempre ya ha desaparecido hace tres años y una canción que le gustaba mucho a un amigo sogamoseño que tenía una mujer hermosa en el norte de Boyacá llamada Imelda esto es de larga duración eso es Colombia y Olé esa canción convertida en otra cosa por las trompetas por el trombón en los coros Nacho Velázquez el hermano del chengue Mario Arango Carlos Mario León Quintero y Pacheco en la portería Pacheco era mi socio esa noche el profesor de ingeniería de minas de la seccional Sogamoso que me buscó urgentemente que había un señor en la portería que quiere hablar con usted que dice que él es de los artistas y no quiere pagar la boleta y yo no lo dejo entrar mi amigo Edilberto Pacheca Pacheco Alma Bendita se nos murió hace 20 años el profesor Edilberto no conocía ni idea de esta música pero lo hizo por negocio y claro él estaba impidiéndole el ingreso al Club del Comercio nada más ni nada menos que a Rodolfo Aicardi allá bajé a Rodolfo poquitico ahí arrinconado preocupado de que no lo reconocía el organizador Edilberto Pacheco pues bien ¿qué le vamos a hacer? este tema es muy hermoso lo canta Gustavo Quintero y y es una versión con orquesta espectacular nos vamos con Imelda que corta pequeña montaña cerca del perro que corta pequeña montaña muy cerca del perro mío ya me tiene triste su picante ya me tiene triste su picante a Rodolfo a Rodolfo a Rodolfo a Rodolfo muy cerca de su cascada a Rodolfo a Rodolfo y histórico de su a Rodolfo y inelda sin la so me lá Subiré a la cordillera y buscaré por esa selva Hasta encontraré el mohillo Subiré a la cordillera y buscaré por esa selva Hasta encontraré el mohillo Ahí tiene que estar en la casa La dueña de la morrilla Ahí tiene que estar en la casa La dueña de la morrilla Si no me encuentro con ella Me quedaría sin perdido Si no me encuentro con ella Me quedaría sin perdido Si en el fogo de esta tierra no me encuentro con mi vida Mi mente se turba la Mi mente se turba la Si en el fogo de esta tierra no me encuentro con mi vida Mi mente se turba la Solo la despeja Lo marrilla de la morrilla Solo la despeja Lo marrilla de la morrilla Contigo a los vegetales En la belleza de menta Contigo a los vegetales En la belleza de menta En lo que pueda borrar Las penas que te atormentan En lo que pueda borrar Las penas que te atormentan Las penas que me encuentro con Rodolfo se instala al lado de la tarima muy discreto permanece de pie la gente ya viene el murmullo de que está Rodolfo ya la gente no piensa como el señor de Jorman que donde está la orquesta allí está el pequeño gigante de la alegría en Colombia Rodolfo Aicardi está allí expectante Gustavo la echa toda enseguida con el tema de Graciela Arango de Tobón el farolito animación total la gente de Tunja cantando Gustavo coquetea con una niña bonita que hay por allí le dice que linda y arriba las manos que viva Tunja allí canta pongan ustedes cuidado cuando en los coros se están diciendo fa faro farolito canta una mujer enseguida un hombre y el tercero que dice fa fa farolito es un rector de la UPTC de esos años llamado Carlos Hernando Forero Roballo fue rector de la universidad y como se divirtió esa noche en el club del comercio nos vamos con el farolito en vivo que linda en el parque de una plaza había tapado a carolito que alumbraban las parejas cuando se daban besitos un muchacho enamorado que pasó y pasó a cinco y sobretodo a 42 y suave al todo a la calle vamos a canta a todos First trthought vamos a canta a todos vamos a canta a todos bueno ¡maybe fuerte! se rompió el barri 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 Se rompió el paro, se rompió el paro Se rompió el paro, paro, parolito Paparolito A ver si nos calentamos, a ver esas manos arriba Vamos allá fuertemente Y a ver las mujeres, las mujeres En el patio de una plaza Vamos allá fuertemente Un muchacho enamorado, a ver nosotros Un muchacho enamorado, a ver nosotros Un muchacho enamorado, a ver si nos calentamos Las mujeres, a ver, quiso ver, quiso ver todo Se rompió el paro, se rompió el paro Papá Florito, papá Florito, papá Florito, papá Florito, papá Florito. Papá Florito, papá Florito, papá Florito. 50 años con Gustavo Tuté en UTC Radio 104.1 Damas y caballeros, con ustedes lo más increíble del año, el gran mano a mano entre Rodolfo Icardi y Gustavo Quintero. Sin más preámbulos, no le dio tiempo Gustavo al animador para que lo anunciara, empieza el mano a mano, número uno, el gran espectáculo de Colombia en 1987, la gente no lo podía creer, una a una, ocho canciones, empezando por Fantasía Nocturna, apenas se oye un poco afanado Gustavo Quintero diciendo por favor no me empujen, y el rugido de Rodolfo cuando arranca con la canción que sigue en este mosaico que se llama Olvidemos el pasado, exitazos de Rodolfo y de Gustavo Quintero, pues bien enseguida Rodolfo pues dice un aplauso para Gustavo para darle entrada al tema Muñequita y Baguereña, y Gustavo dice vamos a cantar todos, ese tema de José Garibaldi Fuentes que murió por allá en el año 2010, un 30 de mayo ya hace 7 años, y viene Rodolfo con el Zongo Sorongo, una novedad en ese mosaico, pues ese tema no era de los de catálogo, sino un tema nuevo que incluyeron en el mano a mano, y Rodolfo dice y viene Gustavo, y alcanza a meterse un poquitico Rodolfo aparte de la canción de Gustavo, tal vez no le gusta mucho a Gustavo eso, que viene la caña guatera de Ismael Carrillo, y Gustavo anima mucho diciendo que arriba las palmas. Después del tema no, Ismael Carrillo se sinodiza a Carrillo, se viene Rodolfo con un tema de Graciela Arango de Tobón, me voy para Macondo, y pide un aplauso para Gustavo que viene ahí, y Gustavo dice no, un aplauso para la gente de Tunja que es la que va a cantar, y sigue con el tema de Caracoles de Colores, y remata el momento de éxtasis de ese mosaico mano a mano, un tema de los años ochenta, traído desde el Ecuador por Rodolfo, un éxito que se oye todos los diciembres, boquita de caramelo. Todo esto del año ochenta para acá lo administró Rodolfo Aicardi, inclusive sobre los hermanos Jiménez, este pequeñito de hasta las seis de la mañana, alcanza a ser un poquito de despercudirse un poco Rodolfo cuando cambia un poquito la letra, cuando habla de que tus besos me hacen llegar al cielo, y dice no, tus besos me hacen llegar a Tunja, y remata ladrando para un poquito de jartera para Gustavo, ladrando en ese mosaico inolvidable, hace treinta años en Tunja, ahí va el mosaico mano a mano, Rodolfo Aicardi y Gustavo Quintero. ¡Vamos! Una noche en el querer contemplando el panorama Ya no dejo ti mi ser, un mundo en el cielo que lloraba Entonces me va a correr, y ya no va a besar Ando llorando, confundiendo en el cielo Dulcerito, ¿por qué has perdido sus raros encantos en la tierra? A ella muy lejos se escucha su llanto Dulcerito, ¿por qué has perdido sus raros encantos en la tierra? A ella muy lejos se escucha su llanto Dulcerito, ¿por qué has perdido sus raros encantos en la tierra? Dulcerito, ¿por qué has perdido sus raros encantos en la tierra? Dulcerito, ¿por qué has perdido sus raros? Dulcerito, ¿por qué has perdido sus raros encantos en la tierra? cerebral, para cambiarle de rutina a mi vida, y si en este mundo nada se olvida, otra vida nueva voy a comenzar, seguiré rogando que tú estás feliz, que el Señor siempre ilumine tu camino, que el amor que te encontraste tan vivido, nunca vayas a mirarlo como a mí un aplauso para Gustavo arriba, arriba a la luz hermosa de ti vivo enamorado, porque eres preciosa y el corazón me ha tomado a la luz hermosa de ti vivo enamorado, mi tierno capullo de mayo me ha pegado a la luz hermosa de ti vivo enamorado, porque eres preciosa y el corazón me ha tomado a la luz hermosa de ti vivo enamorado, porque eres preciosa y el corazón me ha tomado a la luz hermosa de ti vivo enamorado, porque eres preciosa y el corazón me ha tomado salen 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 ¡Venga, arriba las manos, venga, palmitas, palmitas! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Me han gustado las mujeres que ya son como el demonio El día que me hagan casar yo me pongo Son como, son como, llame, arriba más ouvido ¡Sí, sí, sí! Me he gustado, me voy pa' Cali Vamos a gustar, me voy a agarrar Voy a limpiar, voy a gozar, voy a bailar ¡Songo, son como, 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 son como... ¡Guau! 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 Mira por qué me olvidaste si yo no te olvido Mira por qué me olvidaste si yo no te olvido No sé si yo no te olvido ¡Guau! 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 ¡Venga la palma! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano todo el mundo! ¡Pero que se escuche la palma! ¡Eso sí! ¡Venga la palma! ¡Se ha名cioso y habla de我的 arte! ¡La palma! ¡Gracias conmigo! Fimito rito al lugar en contra y él va y 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 va Pero nadie da razón, donde se queda más gordo Más gordo, más gordo, más gordo Yo me voy para más gordo, más gordo, más gordo Más gordo, más gordo, yo me voy para más gordo Más gordo, 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 más gordo Más gordo Más gordo, más gordo Más gordo, más gordo Más gordo, más gordo Más gordo Más gordo, 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 más gordo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Muchas gracias! ¿Cómo goza en la cabina de control Diego Niño? Este tema que nada tiene que ver con la música de él Y entonces, Gustavo dice en este tema A ver, alcen las manos los que se la sepan Y los que no se la sepan también, ahí está para Diego Pues muy bien, allí Gustavo hace el pasitico, el picalechengue Y yo no sé, como había tanta gente, había tanta aglomeración Alguien molestó la grabadora y nos redujo el tema como a la mitad Porque quedó cortado, ¿no? Se interrumpió la grabación un poquito Vamos a escuchar entonces en compensación la fiesta en Corraleja Tal como quedó grabado de esa noche en el baile Y la versión completa en esa larga duración de 1969 De la carátula en la Universidad Autónoma de México La fiesta en Corraleja, y eso va A ver, la mujer es para la mujer La fiesta en Corraleja, y eso va La fiesta en Corraleja, y eso va La fiesta en Corraleja, y eso va Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya llegó el veinte de enero La fiesta de sincerejo Los palcos engalanados La gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja Los graduados La fiesta en Corraleja La fiesta en Corraleja En el tema famosísimo Tabaco y ron de Rodolfo Años ochenta Éxitos en Colombia Pues bien Rodolfo destaca el piano Grita baila con la típica Hasta las seis de la mañana Hay un bailador que grita Rico, rico, rico Hay imperfecciones Hay aglomeración Hay alegría Hay euforia Tal vez el traguito un poquito Interrumpe la grabación por momentos Y allí también hay alguien De los graduados Que cuando Rodolfo dice Para Cúcuta Ellos dicen Con la típica Es una manera de incomodar A Rodolfo En esa rivalidad De la música colombiana Que estamos recordando Como ocurrió hace treinta años En el Club de Comercio Todo esto En UPTC Radio Cincuenta años Con Gustavo Quintero Vamos a escuchar Ese tema de Rodolfo Tremenda animación Esa noche Para escuchar Tabaco y ron Tremenda animación Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Porque más demanda Que grande En el mundo siempre habrá Buena típica Para típica El que niega El que llena Sabió de sol Y diferente Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco Tabaco y ron Tabaco y ron Pinta esa mala gana compadre Que te va a matar Esa amargura Esa amargura Esa amargura y 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 la charamusca qué alegría qué temas cómo no recordar a gustavo quintero cuando ya no está cuando ya no está rodolfo cómo nos dejaron de música bonita de alegría esta charamusca de los hispanos 1968 allí el animador jaime te haber apenas grita contento el patrón de la noche y gustavo quintero dice este disco está en fuentes el sello amarillo es tema de catálogo fue éxito en codiscos y en el 85 lo toma fuentes y lo graba nuevamente y gustavo saluda su sobrino carlos mario león quintero y dice que es mi hermano es dice que en este tema de la charamusca esa noche gustavo pudo conocer a un amigo de tunja que de pues enamorado de la música gustavo quintero dice que en este disco en el original lo nombra gustavo quintero porque cuando dice que esa espina era de mora se refiere a él que se llama guillermo mora un gran saludo para él vamos a terminar esto nos dio para otro programa no lo puedo creer vamos a escuchar la versión de la charamusca que emoción que alegría esa noche y esto continúa gracias diego gracias a todos los oyentes nos vemos el próximo sábado con más mano mano y 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 con este tema termina el repaso de hoy por la discografía de Gustavo Quintero en la FM Universitaria de Boyacá Prográmese con 104.1 UPTC Radio y recuerde las fiestas maravillosas de los años 70 y los mejores temas de navidad y año nuevo de los últimos 50 años con Gustavo Quintero 50 años con Gustavo Quintero la cita que no puede fallar y айт